...vórtice del pasado y del futuro, en el primer experimento del proyecto más grande y más secreto, el túnel del tiempo. Tony Newman y Douglas Phillips caen irremediablemente hacia una nueva y fantástica aventura, en alguna parte del infinito laberinto del tiempo. ¿Estás bien, Tony? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde tenemos la lectura de la época, eh? Como 100 años antes de Cristo. Tenemos que definirlo. 500 años antes de Cristo. Estamos en medio de dos ejércitos enemigos. No serán pedazos, Douglas. Ven, vamos a ocultarlos. 600 años antes de Cristo. 700, 800, 1000 años, 1200. Se estabilizó en 1200 antes de Cristo. ¿Dónde? Ordenadas tiempo espaciales 389-58. Donde Grecia y tu tía se unen en el desponto. ¿No? No. Oh, 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 oh. ¡pmpera! Oh, oh, oh. ¡ao! Eh, eh! ¡Aca, afloyanos! El túnel del tiempo Con la estación estelar de James Darwin Y Robert Colbert El túnel del tiempo ¡Esperen! No somos troyanos Si tampoco sois griegos ¿Quiénes sois? Somos de otro país, de otra... Visitamos las ciudades de esta área ¿Y qué hacéis fuera de los muros de Troya? ¿La antigua Troya? Sí Allá Dejaré que Ulises decida qué hacer con estos forasteros Hoy presentamos la venganza de los dioses Estrellas invitadas John Doucette Dee Hartford Paul Carr y Joseph Ruskin Os equivocáis Ulises Hemos luchado contra los troyanos a su modo demasiado tiempo Los llanos están rojos de sangre griega ¿Y qué me sugiere Sardís? Con un puñado de hombres puedo convertir en cenizas a Troya Siempre el mismo plan Sardís Y siempre la misma respuesta ¡No! Fuimos enviados aquí a rescatar a Helena Si le prendéis fuego a la ciudad ella morirá también ¿Y qué me dices del hombre que la raptó? ¡Que muera calcidado es demasiado piadoso! ¿Qué queréis? Dos prisioneros fueron capturados en el campo de batalla No son griegos Y juran a ser troyanos No sé qué hacer con ellos Hacedlos pasar No Parkinson No se hagas Y no suelo No son griegos Qué estás ¡Queeldad!? No, nadie se hagas ¿De dónde habéis venido? Somos de un país muy lejano de otra época A mucha distancia Dejadme aplicarles tormento Están mintiendo Es la verdad Esperad, Sardis ¿Venís acaso del occidente de Troya? Sí ¿Del Egeo? Sí, así es ¿Al occidente de Delfos? Pues sí ¿Al norte de Pelión? ¿Al norte de Osa? Digamos que venimos de un lugar en el tiempo Sin fin, ni en el pasado, ni en el futuro ¡Dioses del Olimpo! ¡Tal como lo supuse! ¡Bienvenidos! ¡Vino! ¡Bienvenidos! ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡Vino! Si venís de ese lugar del tiempo sin principio ni fin Entonces sabréis el futuro Así es Decidme ¿Cómo terminará esta guerra con Troya? Usted saldrá victorioso Y Elena La reina raptada Usted la regresará a Grecia ¿Y mis ejércitos romperán los muros de Troya? No, Ulises Jamás batirá sus muros Esto prueba que son espías troyanos Tratan de confundiros, de engañaros Tal vez Pero si son dioses que nos muestren que hay otra forma de ganar la guerra Ulises, son hombres, no dioses No los escuchéis ¿Y si os equivocáis? ¡Responded! Hay una forma de arreglar esto ¡Dejadme convenceros! Está bien, Sardis Déjame a mí, Tony No Me la arrojó a mí Si me rehúso Habrá ganado Y nos matarán ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Sea claro la imagen. ¿Puedes afocarla? No, hay demasiada interferencia. ¡Ponid cuidado! ¡Basta! ¡Ponid cuidado! ¡Ponid cuidado! Ahora escucharéis lo que tengan que decir. Sois un tonto Ulises. Lo habéis sido desde que iniciasteis el sitio. Reusando mis planes, mis consejos, cometiendo un error tras otro. Diez años de errores militares en esta desolada costa. Está bien, haced lo que gustéis. Ya no os escucharé. Anteriormente otro de mis generales se disgustó conmigo, Aquiles. Tomar decisiones no es sencillo. Ahora que... Tal vez Sardis tenga razón. Créame, no somos espías troyanos. Sardis es un hombre de combate. Dejadme probaros con otra arma. Hace muchos años, cuando yo empecé a dudar del resultado de esta terrible guerra, envié unas preguntas al oráculo de Delfos. Mi mensajero regresó con las respuestas. Si acaso sois quienes pretendéis, las sabréis, las habéis sabido siempre. Decidme... Apolo aconsejó que siguiera yo luchando. Sí. E inició este conflicto. París raptó a Helena y la sacó de Esparta, trayéndola aquí a Troya. ¿El secuestro cómo lo logró? Empezó con un concurso entre los dioses y diosas. Venus, Juno y... Minerva. Era un concurso de belleza entre ellas. Júpiter era demasiado sabio para actuar como juez. ¿Quién actuó? París. Él entregó el premio. Una manzana de oro a Venus como recompensa. Venus dijo que le obsequiaría a la más hermosa mortal de la Tierra, Helena. ¿Os haría yo quitarle a París lo que le obsequió Venus? Sí. Porque Minerva y Juno están de su parte, igual que otros dioses. Y entre ellos, vosotros. Atender a nuestros aliados y proporcionarles el atuendo apropiado y todo lo que necesiten para estar cómodos. Nuestros amigos del Olimpo. Nuestros amigos del Olimpo. ¿Puede del Saturno? Alma 30, Elana. entwickeln una cosa que se le demandó en el enero de la Tierra. Elena. Ah… Elena. 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 La etapa aquí está volviendo! Sí, ¿Para? ...Bara! ... ¿Observaste esta batalla de hoy? Desde el parapeto. Estuve con los ar. No me di cuenta. Los hicimos trizas. ¿Estuvisteis al manto? Por supuesto. Estaba por doquier, cortando cabezas. Los hicimos pedazos. Y buscaba a sus héroes para darles a probar mi espada. ¿Dónde estaba hoy? ¿Dónde estaba Ulises? Lo llamé, pero no apareció. Debieron ser gritos ahogados. Los de un ladrón. Porque eso sois, ¿no pares? Soy testigo de eso. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Os rapté de vuestros queridos griegos. Os secuestré. Os tomé por la fuerza. Y si mal no recuerdo, estabais harta de vuestro esposo y vinisteis conmigo por propia voluntad. Me implorasteis. Me rogasteis. No podía deshacerme de vos. ¡Embustero y ladrón! ¿Lo negáis ahora? Niego que lo que hice fuera voluntario. Vinisteis con la ayuda de alguien o algo que se metió en mi mente y destruyó mi voluntad, obligándome a acompañarlos. ¿Fue acaso veneno? ¿Fue acaso veneno? Recordad que usasteis veneno en la flecha que mató a Aquiles. ¿Qué fue lo que usasteis conmigo? Solo, amor. ¿Alguna vez os he amado? ¿Os amo ahora? ¿Me amaréis? ¿No os he amado en diez años? ¿Aún abrigáis alguna esperanza? Me amaréis. En cuanto entendáis que Troya jamás caerá. ¿Y si Troya resiste para siempre? Para siempre os odiaré. Sardis. ¿Vos? ¿Sin escolta ni bandera de parlamento? ¿Por qué? ¿He venido solo? ¿Con alguna oferta de paz? No. Vine a estar con vos. ¿Conmigo? ¿Habéis traicionado a Ulises, a Esparta? ¿Y también a mí? No puedo creerlo. Debéis creerlo. Elena. Sardis es nuestro huésped. No es vuestro. Diez años y aún no la habéis tomado. ¿Qué fue lo que os trajo aquí, Sardis? Las reglas de la guerra. Que dicen que un bando debe ganar y el otro perder. Ulises perderá y yo no quiero perder junto con él. ¿Y por qué perderá? Porque es obstinado. Por años ha rehusado tomar mis consejos. Sí, continúa luchando en la playa que es donde tenemos la ventaja. Algo peor. Y ya fue el colmo para mí. Después de la batalla dos forasteros fueron llevados al campamento y Ulises piensa que son dioses. ¿Por qué? ¿Por qué? Visten extrañamente. Y le dijeron también lo que quería oír. Que un ataque directo a Troya no tendrá éxito. Lo cual es cierto. No importa. Ulises lo ha creído. Y continuará luchando en las playas hasta que no quede un solo hombre en pie. Decidme. ¿Qué clase de dioses son los extraños? No son más dioses que yo, París. Son hombres. Pero parece que son hombres de valor. Ya que Ulises cree que ambos son dioses. Si fueran hechos prisioneros, tal vez Ulises crea que es un mal presagio y retroceda más pronto. ¿Se les puede capturar a Sardis? Sí. Por mí. Conozco el campamento de Ulises como la palma de mi mano. Pero ¿cómo estar seguro de vuestra lealtad?